¡Gracias por ver el video! Tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar solo al final que dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así ya faltas solo Por favor, detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser el peor Cómo olvidar Es olvidar Desconsolador Del amor No sé, no sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé, no sé, no sé ni quién soy No sé, no sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé, no sé ni quién soy No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias.